Los himnos cristianos de todos los tiempos, en versión instrumental, pero con el swing de los años 50, al más puro estilo Big Bang. Los bronces de Jericó en concierto. Único grupo instrumental en su género en América Latina. Sábado 28 de agosto, Serrano 248, Metro Universidad de Chile-Santiago, 19.30 horas. Adhesiones disponibles, moneda 1485 Santiago o llamando al celular 9867-2000. Era para mí un verdadero placer poderte saludar allí. Te espero. Gracias. 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 Gracias.